Volviendo al tema y a la seriedad del programa, hablábamos recién de ambiente, también tenemos que hablar de algo tan importante que es el bosque nativo, la fauna y la preservación de la fauna en un bosque nativo tan importante como son las yungas jujeñas. Te digo por qué, porque aparecieron tres jaguaretés que fueron captados por las cámaras fotosensibles que realizan de monitoreo de fauna la empresa Ledesma. Por eso vamos a hablar con Arturo Blanco Massani, jefe de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Ledesma. Arturo, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Melga, buenas tardes, ¿bien por aquí? Un gusto saludarte después de tanto tiempo, Arturo. Hace rato que no te veo, pero bueno, por lo menos podemos hablar. ¿Cómo andás? ¿Bien? La verdad, tanto tiempo, tenés que venir a visitarnos. Sí, prometo que los tengo que ir a visitar. La pandemia no nos permitía viajar, pero ya pronto vamos a estar en el noroeste argentino que tanto quiero y que aparte, tengo que reconocer, viví un tiempo en Tucumán, así que tengo mucho cariño al norte argentino. Arturo, hablábamos de que fueron captados tres jaguaretés en la Reserva Natural de Ledesma. Así es, y bueno, estamos muy orgullosos de haber registrado nuevamente a esta especie. No es la primera vez, digamos, que sale por este registro en cámaras fotosensibles, pero sí, como novedad, es la primera vez que aparecen tres individuos adultos juntos. Y en este monitoreo que lleva 60 días, aparecieron en dos ocasiones, dos días diferentes. Así que bueno, el jaguarté es sumamente importante para las yungas, para la Argentina, es una especie que está declarada monumento nacional y provincial, monumento natural nacional y provincial, y además una especie que está en peligro de extinción, ¿no? Justamente, perdón, justamente, es una especie que está en peligro de extinción, se trata del felino más grande de América, como vos decías, es declarado monumento natural, y lo importante es que este trabajo se viene realizando hace tiempo por Ledesma en esta Reserva Natural. Contale un poquito a la gente para que entienda, porque uno lo conoce, cómo es este trabajo, este plan de ordenamiento territorial que llevaron, y cómo han hecho ustedes para poner estas cámaras fotosensibles, para entender de la existencia de algunos ejemplares como estos que han aparecido, ¿no? Bien, este monitoreo se lleva a cabo hace años ya, como bien decías, hace 15 años que llevamos adelante, junto con la Fundación Proyungas, el programa Paisaje Productivo Protegido. Este programa nace con el ordenamiento territorial en el año 2008, donde Ledesma clasifica su territorio en áreas productivas y áreas de alto valor de conservación. De las 160.000 hectáreas que tiene aquí en la provincia de Jujuy y la empresa Ledesma, 100.000 hectáreas son áreas protegidas, o sea, para decirlo fácilmente, dos hectáreas de Ledesma son protegidas y una hectárea es productiva acá en la provincia de Jujuy. Dentro de estas áreas protegidas se realiza un monitoreo y en este caso se llama Muestreo Grande, ¿no? Este Muestreo Grande se hizo ya en el año 2009, 2014, 2019, se realiza cada cinco años y tocó en el año 2024. En este monitoreo se colocan 40 cámaras fotosensibles en distintos hábitats de las áreas protegidas de Ledesma y, por suerte, a pesar de, digamos, uno va, se va incrementando el registro de especies emblemáticas para las yungas, que además están en peligro de extinción, como decíamos, no solo el yaguareté, sino que el lobito de río, pecarí laveado, en el caso de la zona más alta aparecieron tarucas también, y son especies vulnerables, muy importantes para la región y para la Argentina, y a medida que uno va avanzando con estos monitoreos hay distintas tecnologías, las cámaras cada vez tienen mejor resolución, uno va aprendiendo, sabe cómo colocarlas, dónde colocarlas, y se va mejorando la información, y van aumentando los registros de estas especies, que son indicadores de calidad de ecosistema, ¿no? Por ejemplo, el yaguareté se la clasifica como una especie paraguas, es un depredador tope, necesita mucha extensión de hábitat para sobrevivir, para sobrevivir, por lo tanto es un gran indicador de salud del ecosistema. Justamente, ahí está el tema, entender que esta área protegida está en buena salud, que el ecosistema no ha sido roto por la actividad industrial o por el ser humano, y aparecen este tipo de especies como los yaguaretés, tapires, osos de armigueras, aparecen otros felinos, pero lo importante en este momento es que aparecieron tres ejemplares, y contanos por qué es importante que sean tres y no uno. Sí, más o menos están registrados a través de un censo que realiza distintos proyectos en Argentina, como Proyecto Yaguares en el Límite, o el Proyecto Red Yaguareté. En este caso, ellos realizaron el Censo Nacional de la Especie. Es una especie que se encuentra en Argentina, en el Norte Grande, principalmente, bueno, en la región de las Yungas, en el bosque chaqueño y en la selva misionera, y se calcula alrededor de 250 individuos, ¿no? Este censo se realiza también con cámaras fotosensibles, va tomando fotografías de los animales que pasan a través de una grilla de cámaras, y a través del patrón de mancha, uno lo puede individualizar al animal, digamos, o sea, como ponerle el nombre, las manchas de un yaguareté son como las huellas digitales en el ser humano, no hay uno igual a otro. Entonces, de esta manera, uno puede hacer un registro, y para la región de Yungas, se llevan registrados alrededor de 150 individuos, es la región de la Argentina con mayor riqueza en esta especie, porque es la mayor superficie de área protegida, ¿no? Las Yungas y la selva misionera son regiones muy importantes para la Argentina, porque entre ellas significan el 2% de la superficie de la Argentina, pero reúnen el 50% de la biodiversidad de especies, tanto de flora como de fauna. Esto es importantísimo para que la gente lo entienda, y además, volvemos al inicio, son 100.000 hectáreas de bosques nativos que se preservan en Jujuy. ¿Está bien el número que pase, no? Correcto, en este caso, reserva privada de la empresa Ledesma, pero a su vez, esta reserva colinda con el Parque Nacional Cahilegua, que fue donado también por la empresa Ledesma en el año 79, hoy ya es un parque nacional, el parque tiene 76.000 hectáreas, y bueno, junto con la reserva de Ledesma, conforman un área protegida muy importante para lo que también está dentro de la reserva de biosfera de Yungas, que son 1.350.000 hectáreas, que protege este ambiente tan importante para la Argentina, que fue declarada en el año 2002 por la UNESCO como reserva de biosfera. Arturo, muchísimas gracias por el contacto, y acá preguntan si esos tres yaguaretés que aparecieron ya le han puesto nombre. Estamos verificando todavía si, junto con los distintos proyectos que les decía, con Yaguares en el Límite y con Red Yaguareté, la Fundación Proyunga y sus biólogos expertos están tratando de verificar si estos ya están individualizados. Si todavía no aparecieron, bueno, espero que a algunos lo bauticen como Arturo, sería un honor para mí. Y bueno, en los distintos monitoreos que venimos haciendo, por suerte se ven hembras con crías y también juveniles. Esto quiere decir que la especie no solo está en su hábitat, sino que se viene reproduciendo. Y no peligra su extinción. Exactamente. Teniendo en cuenta que hay regiones donde ya fue extinto y se lo está reintroduciendo, como por ejemplo en Corrientes, esto es una muy buena noticia para esta región, ¿no? Bueno, acá desde Buenos Aires te digo, si hay una hembra de estos tres y no ha sido identificado, desde la operación están pidiendo que le pongan la melga. Perfecto. Acá lo anoto yo y lo sugerimos. Así que bueno, Arturo, felicitaciones por el hallazgo, felicitaciones por este trabajo de protección que están haciendo ahí en la Yunga Jugenia con este también programa de paisaje productivo protegido. Y abrazo grande a la distancia, espero verte pronto. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y nos vemos pronto por aquí. Abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Y era Arturo Blanco Mazani, jefe de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Ledesma que nos contaba de la aparición de tres jaguartés en la Reserva Natural Ledesma.